Las falsas amistades se ventean Y hoy miro que recalan de donde sea Cuando anduve de perro donde estaban Y ahora salen de la nada Se arriman y me palmean Y muchos de ellos hasta se burlaban Digo por si no se acuerdan Aquellos que se rieron de mi suerte Puedo decir que era gente corriente Es cierto no tenía ni bicicleta Si conozco la pobreza No es para que me desprecien Si tienen un poquito de vergüenza No se me pongan enfrente Aún me pongo huaraches cruzados Mis viejos me inculcaron ser sencillos Cada que puedo voy para mi rancho Allá donde viví cuando era niño Allá donde tristeas casi a diario Claro con buenos amigos Y somos los superiores de Sinaloa Eso La vida nos tiene muchas sorpresas De pronto gira cuando menos piensas Aquel que pretendió ponerse al mundo Por querer pisarlo a uno Nada más no hay a la puerta Aquí traigo presente Cada insulto La vida da muchas vueltas Por eso vale más portarse bien Que al fin todos iremos pa' donde mismo Es cierto si oye chillar el sartén Pero en eso para qué hacer tanto ruido Si hay que decir salud Yo sé con quién Escuchen lo que les digo Cuando anduve de perro Me grabé La cara de mis amigos Seguiltas Seguiltas La cara de mis amigos Nah Mas Seguiltas Teguiltas Me grabé Le